En Puebla hay alta demanda de medicamentos paliativos contra COVID-19, medicamentos como la ivermectina, medicinas contra parásitos y la acitromicina, que es un antibiótico, y que son ampliamente solicitados en farmacias por clientes como protección contra el COVID, aunque esto no esté científicamente comprobado. También en las boticas y distribuidoras de farmacéuticos se disparó la venta de dexametasona inyectable debido a que es un inmunosupresor, por lo que las farmacias determinaron comercializarla solo bajo receta médica. También la vitamina C en ampolletas o presentación efervescente está siendo comprada por muchos poblanos que pretenden con ella reforzar su sistema respiratorio en esta temporada de frío, que coincide con, por un lado, influenza y por otro lado, con la altísima incidencia de casos de contagio que tenemos de COVID-19. La enoxaparina sódica, que es la vitamina D, pero sí nos llega. Nosotros tenemos dos surtidos a la semana y bastante bien. La enoxaparina sódica, que al inicio de la pandemia sonó como un método para tratar la enfermedad, ya se encuentra en abasto en las farmacias, pese a que entre los meses de marzo y abril había poca existencia de la misma. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos no recomienda automedicarse para prevenir el COVID, sino solo hacerlo a partir de prescripción médica.